...en esta edición de Cable Noticias 20 Horas. La salida del gabinete del ministro Ricardo Lagos Weber todavía causa algunas reacciones. La información en relación a este tema la recibimos de inmediato en el contacto que tenemos a esta hora con el periodista Manuel Villatoro. Manuel, buenas tardes, adelante. Buenas tardes, nos encontramos en las afueras del municipio de San Antonio y es que ha habido reacciones en todos los ámbitos locales también a lo que fue la renuncia del ex vocero de gobierno Ricardo Lagos Weber y en definitiva su clara postura de ser candidato en la Quinta Costa a senador en los próximos comicios del año 2009. De este tema político y también del desarrollo de la provincia vamos a hablar a partir de este momento con el diputado Samuel Venegas que se encuentra con nosotros. ¿Cómo está, diputado? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, quienes sintonizan este canal, nuestro canal. Diputado, ¿cómo recibe usted esta decisión de Ricardo Lagos Weber que de cierta manera preocupa al partido radical por lo que ya todos sabemos que Nelson Ávila ha sido el candidato del partido para las próximas elecciones? Exactamente. Bueno, nosotros tenemos, diríamos, la convicción de que es un senador que lo ha hecho bastante bien, que mantiene su popularidad, que es la voz clara y potente de los que no tienen voz y que es una persona que no tiene ningún tipo de compromisos con nadie para poder hacer sentir el requerimiento ciudadano o los derechos que las personas tienen en este país en un esquema democrático pleno. Pero a la vez, este es un tema que lo resuelven las estructuras de los partidos políticos de la concertación. Y yo diríamos, naturalmente, que como militante disciplinado del partido radical, como amigo de Nelson Ávila, creo que estamos trabajando bastante bien. Pero a la vez, si así viene Ricardo Lagos Weber, que también es una persona intachable, que tiene carácter, que tiene deductibilidad, que tiene esta decisión de atender a la gente en el punto donde se encuentre, es sinónimo también de una situación que a San Antonio le va a permitir una sincronización con los concejales, con el alcalde, con el diputado y con las personas que estemos representando a la concertación en el ámbito político. Don Samuel, pero en ese punto de vista, ¿no le parece que hay un adelantamiento quizás de Ricardo Lagos Weber de adelantar que efectivamente sí va a ser él el candidato sin que todavía se pronuncen las rupturas partidarias? No, naturalmente, pero como el legítimo derecho lo tienen las personas de acuerdo a su vocación, a su interés, él está manifestando un interés, él no está diciendo el partido por la democracia me designó candidato, sino que él ve que con Nelson Ávila incluso manifestó que pudiendo ir los dos, darían un muy buen resultado. ¿Usted cree en esa posibilidad del doblaje? Yo creo absolutamente porque Nelson Ávila solo ganó a la conjunción de la alianza en ese momento que Renovación Nacional y la UDI se concentraron para apoyar al almirante Arancidia, al que recién había dejado el uniforme para asumir en la política. Entonces, creo que también la popularidad de Ricardo Lagos es tan buena como la de Nelson Ávila. ¿Podría recuperarse lo histórico que era Hamilton con Laura Soto cuando la concentración tenía? Exactamente, exactamente. Así que perfectamente bien se puede dar eso y es una cosa que sería soñada, pero estamos hablando de lo que puede ser una ilusión. La resolución la van a tomar los partidos políticos por la concentración, esta concentración debe ser fortalecida y no debe ser quebrantada por situaciones que de repente aparezcan como ventajosas para un partido, para un candidato y no sea considerado el interés superior que es la concentración y el país. ¿Diputado Benegue, si el partido le pide ser nuevamente candidato, lo va a hacer? Si el partido me pide, bueno, no me puedo negar a una cosa así, porque lo otro es que la respuesta ciudadana hay hoy que es muy buena hoy día. Entonces, si el partido me lo pide es porque ha estado viendo que la respuesta ciudadana en favor de mi persona es buena, porque el partido no es ciego, el partido sabe ver y apreciar y si es así no puedo decir no lo voy a hacer. En la asamblea de esta semana, la asamblea de Pedro León Ugalde definió que Omar Vera sea nuevamente el candidato alcalde, esta vez del partido radical. ¿Cómo recibe usted esta noticia? Extraordinariamente bien. Estuve ahí para contribuir con mi voto, para que así sea, porque San Antonio necesita una persona de la capacidad, de la tenacidad, de la visión que tiene Omar Vera y del estilo, de la simpleza y de la profundidad del manejo de todo el esquema municipal. Vale decir, los equipos técnicos del municipio elaboran los proyectos que prácticamente no tienen reparo a la repartición que vayan, al ministerio que vayan, son aceptados como absolutamente válidos por la forma en que se elaboran. Y eso es lo que ha permitido que haya esta cantidad importante de aportes a la comuna de San Antonio que los administra el municipio para el bienestar de su gente. Y el conductor de esto, el artífice de esto, es Omar Vera, y por lo tanto debe ser reelegido, así lo deben entender los partidos de la concertación, así ya lo entendió el partido radical, que por la unanimidad de los asistentes, cosa que no es fácil hoy día, le dio el pleno respaldo por la capacidad, por la entrega, por la diplomacia y por esto de ser tan amplio en su proceder, persona que no excluye a nadie, es distinto a lo que tuvimos antes, y por lo tanto entonces yo me siento feliz porque con esto gana San Antonio, y no solo la comuna, gana la provincia. Diputado Veneca, quiero llevarle a otro tema, saliéndonos un poco de lo político. Muy bien, pues Omar. Hay un grupo de ex trabajadores de las pesqueras de San Antonio, exonerados si pudiéramos llamarlos, entre comillas, que hoy día están con un litigio importante en los tribunales de justicia y usted los está apoyando. Así es, porque en realidad en justicia corresponde, porque yo fui parte de la ley que se aprobó para que se disminuyera el esfuerzo pesquero, vale decir, disminuir una cantidad importante de embarcaciones en la industria, no así en la pesca artesanal. Cosa que movió mucho cierre de las pesqueras en San Antonio. Exactamente, y eliminación de los barcos, vale decir, la gente que trabajaba en la flota también dejó de trabajar, los que trabajaban en planta dejaron de trabajar, por lo tanto se le aplicó un arancel mayor a las patentes de las embarcaciones que iban a continuar trabajando, de las embarcaciones industriales, para que generaran los recursos y que el Fondo de Administración Pesquera priorizara esta indemnización extraordinaria que había que darle a los trabajadores de la industria que perdían su empleo, a los exonerados. Y aquí con leguleyadas de los antiguos subsecretarios y de algunas autoridades de gobierno donde les han negado el legítimo derecho a esta gente. Y yo tengo que defender porque el espíritu de los legisladores en ese momento donde yo formaba parte de la Comisión de Pesca, el espíritu fue de que hubiera esta posibilidad de disminuir el esfuerzo pesquero para no tampoco seguir deteriorando la biomasa de nuestros mares. Y a la vez hubiera un paliativo económico importante para quienes iban a perder el empleo en ese momento. Cosa que no se ha dado con este grupo. Sí, las personas de la zona de Talcahuano, de la octava región, donde también era muy potente el área de pescadores, y de la zona norte, ellos lo han recibido y los nuestros no. Entonces tenemos que pelear hasta las últimas consecuencias para que haya este legítimo reconocimiento a una ley de la República que salió para amparar a estas personas que iban a perder su empleo. Finalmente, diputado, en temas de salud no había novedades en el último tiempo. Usted ha estado muy cerca del tema de salud. Se inauguraba una moderna clínica aquí en San Antonio en el transcurso esta semana y eso quizás podía servir como impulso para mejorar el actual sistema público de salud que está bastante deteriorado en San Antonio. Es muy importante lo que se ha dado en esta decisión del doctor Antonio Parra de construir y de habilitar de la mejor manera una clínica en San Antonio que estuviera también orientada, si bien es cierto, a los privados, pero a los segmentos socioeconómicos medios y bajos. Porque los aranceles que ahí se aplicarán serán los aranceles FONASA, vale decir, todos los que no están en estos estamentos de privilegio que son las ISAPRES podrán utilizar estos servicios porque está al alcance del bolsillo. Es lo mismo que ir al hospital, ir a la clínica de San Antonio. ¿Esto es un impulso también para mejorar la educación pública? También, por supuesto. Pero a la vez la salud pública tiene que tener un comportamiento más inclusivo, más cerca de la gente. Y por eso entonces que estamos potenciando la construcción y habilitación de los centros de salud familiares. Los SECOF, así como este que se inauguró en Cerro Alegre, en la población Santa Laura, también luego se inaugurará el que se está construyendo en Tejas Verde y el que está en la parte alta de Yoyeo. Y en otros puntos, cada día tendrá que ir habiendo esta mayor disposición de las autoridades de gobierno en salud para que la gente de mayores carencias tengan esta asistencia que es una de las maneras de considerarlo en la parte de los afectos y de lo que son los verdaderos derechos humanos. Los derechos humanos hay que respetarlos en el día a día de nuestra vida cotidiana. Y por lo tanto, entonces, le hemos solicitado a la Ministra de Salud si puede venir a la inauguración de esta clínica y que venga. Hay muchos sanantoninos que nos beneficiamos con esto. Todo San Antonio gana, la comuna gana. Y que a la vez veamos estas otras partes, cómo están funcionando. Cómo está funcionando el hospital, cómo están funcionando los consultorios y cómo vamos creando esta cadena de centros de atención familiar de tal manera que la gente tenga la solución a puertas de su casa, cerquita de su casa. Puede ir al consultorio o gente del consultorio lo visite en su domicilio cuando están con problemas mayores o postrados. Así que la salud pública no la podemos dejar de lado. Ha sido, como quien dice, nuestra primera preocupación y lo será hasta el último minuto en que yo esté ejerciendo como representante ciudadano por la provincia de San Antonio. ¿Y según usted no va a ser este periodo, diputado? Bueno, tal vez no, pero ocurre lo siguiente, que quede claro. Yo seré candidato, si así hay, diríamos, esta disposición, pero mi candidato, el que debe asumir por lo que nos vamos desgastando, es el doctor Egaña. Ese es mi candidato. A lo mejor en mi caso me va a tocar ser el candidato de los ciudadanos, del que quiere la gente, pero el mío es el doctor Egaña porque sé que lo haría bien, extraordinariamente, porque es pruebo, porque es estudioso, porque es correcto y porque es cumplir lo que sucede. Gracias, diputado. Como siempre, el diputado Samuel Venegas conversándose ahora con Cable Noticias en palabras que son muy claras. Si el partido se lo pide, va a ser nuevamente candidato, pero su candidato, él ya lo ha dicho frente a los micrófonos, está bastante claro. Es la información del momento. Adelante tú en el estudio. Buenas tardes. Ya estamos de regreso en esta edición de Cable Noticias 20 horas para contar que informaciones relativas al servicio militar entregó el jefe del cantón de reclutamiento de San Antonio, Víctor Cámpora, especialmente a aquellos jóvenes que postularon a ramas diferentes al Ejército. Ya los llamados comenzaron, se anticiparon lo que son las presentaciones de la Armada de Chile, como en la Fuerza Aérea de Chile. Eso ya en un contacto anterior que hemos tenido, se había informado esa situación a los ciudadanos y el día 5 de diciembre ya se presentaron algunos jóvenes en el regimiento de Quintero, de la Fuerza Aérea. Así que si alguno de ellos, que son ocho jóvenes solamente, que fueron considerados en la lista de llamados a la Fuerza Aérea, no se presentó ese día, tome contacto con el cantón de reclutamiento para darle las orientaciones del caso. Como también, ya que se avecina el día 11 de diciembre, lo que es la presentación a la Armada de Chile, recordar, insistir a los jóvenes que solicitaron voluntariedad, manifestar esa voluntariedad, que las listas ya están a la vista del público en las distintas municipalidades de la provincia de San Antonio, más la comuna de Navidad. A su vez, está considerado en el terminal de buses de Barranca y en el corredor de Barranca, como en el corredor de San Antonio, más la gobernación provincial y la gobernación marítima, por cierto. Así que recordar e insistir de que los jóvenes tienen que presentarse, aunque sean voluntarios, que hayan manifestado eso, la ley dispone que esas obligaciones que tienen que presentarse, porque si no, quedarían en calidad de infractores. Así que, volver a insistir, ya que queda poco tiempo, para que se orienten y sigan las instrucciones que hay en la lista de llamados. Bien, y con una emotiva ceremonia efectuada en la Villa Camilo Enríquez, el Círculo de Periodistas Juan Emilio Pacul celebró sus 100 años de vida. El evento fue organizado por la agrupación cultural El Ateneo del Tau y tenía como fin destacar el estrecho nexo que ha existido por años del Círculo de Periodistas con el Balneario, ubicado en la provincia de San Antonio. Por ello, en esta oportunidad se decidió homenajear a los periodistas en atención al centenario de la creación de su círculo. Su presidenta, Verónica Martínez, destacó la trayectoria de la entidad. Es una corporación sin fines de lucro y los objetivos fundamentales es el bienestar de sus asociados y el perfeccionamiento profesional. De hecho, nosotros tenemos cursos, seminarios, cursos de capacitación, contamos con una biblioteca, con todas las obras del periodismo nacional y que además tiene un infocentro. Uno de los aspectos más resaltados es el nexo histórico del Círculo con la Comuna, donde los profesionales de la prensa han venido frecuentemente. Esta casona está aquí desde el año 60 y tanto y las cabañas de veraneo para los periodistas se construyeron en el año 72. Entonces, la familia de los periodistas y los periodistas mismos somos, digamos, de este lugar muy seguido. Nuestros hijos han crecido, han jugado aquí, han veraneado aquí. Entonces, por esa relación es que nos han invitado a este homenaje. Aprovechando este centenario, se lanzaron tres concursos para los trabajadores de los medios de comunicación y público en general. Invitamos a este concurso a estudiantes mayores de 14 años y el jurado va a seleccionar, van a dar premios por comuna y como tú escuchaste, los mayores, los 65 poemas más ligados al litoral se van a incorporar con los premios comunales y se van a editar 700 ejemplares. Vamos a distribuirlos en las bibliotecas públicas de Santiago y evidentemente cada una de las bibliotecas públicas del litoral. Uno de los momentos más emotivos de la jornada lo puso el conjunto Brotes de mi tierra de la Escuela Eugénez Súber Cazó de San Sebastián que con sus 10 años de trayectoria desde abril del año 98 hizo una excelente presentación de su trabajo musical folclórico. El conjunto se presentó con su grupo musical y de canto que fue del agrado de todos los asistentes por la calidad demostrada durante su actuación. Bien, y en otro ámbito le contamos que la Agrupación Renacer de San Antonio que reúne a padres de hijos que han fallecido realizará su jornada denominada Navidad en el Cielo la que ha sido programada para el próximo 23 de diciembre según informó su vocera Emma Calderón. Esto se hizo el año pasado y este año lo vamos a repetir. El año pasado nosotros entregamos aproximadamente 300 globos para lanzar al cielo con un mensaje de cada papá a sus hijos. Este año la meta son 600 globos y para eso invitamos a todas las mamás que han fallecido hijos a incorporarse a esta actividad de amor, de amor y paz de saber que podemos comunicarnos con nuestros hijos a través de estos mensajes y que los hijos realmente están felices porque los papás con esto limpian un poco su dolor. En este aspecto, ¿cuánta gente se espera que puedan participar de esta actividad? Bueno, el año pasado se repartieron 300 globos este año como meta tenemos 600. ¿Hay una inscripción previa o solamente se van a coordinar para el día y la hora en que va a ocurrir el evento? Este evento va a ser el domingo 23 a las 3 de la tarde en el parque del Sendero y los papás y mamás deben llegar antes para retirar una mariposa en cartulina y detrás escribir su mensaje. También vamos el lunes a dar una dirección donde las personas ya pueden ir retirando su mariposa y llevar previo a su mensaje escrito. La ceremonia expediente se aceptó en el Salón del Internado Municipal de San Antonio donde los estudiantes vivieron varios años ya que por provenir desde apartadas zonas rurales deben optar por un segundo hogar. Para su directora este es un momento especial y emotivo ya que todas fueran parte de una familia. Son alumnos del área rural los que no tienen colegio de continuidad ya entonces el internado por intermedio de la municipalidad y de junta de auxilio les da la posibilidad de continuar acá. Y es una experiencia súper enriquecedora en realidad porque son alumnos que no están en su casa que están en un local que no tienen a la mamá no tienen al papá, no tienen a su hermano entonces nosotros pasamos a suplir en cierta parte esa falencia. Los jóvenes expresaron sus agradecimientos por haber sido parte del internado lugar que les permitió continuar con sus estudios. Gracias a ellos Puedo estar, que sea, puedo terminar mi cuarto medio y estar aquí en algún lado. ¿Y qué tal es la convivencia con los restos de los compañeros que están acá? Buenas, bien buenas, sí Son todos muy simpáticos ¿Y cuánto tiempo estuviste acá en el internado? Tres años y medio Bueno, a mí el internado me sirvió de mucho ya que a mí era difícil viajar todos los días y esto fue como mi segunda casa a partir de los cuatro años que estuve acá de primero medio de estudios. ¿Y la convivencia con los compañeros? Pues excelente, como un hermano de los otros cuatro años conocido de amigos, amigas de todo súper bueno Bueno, primera parte es como mi primera casa ya porque he pasado toda la semana acá estoy de ya cuando salí son cuatro años y no sé pues lo mismo que acá he encontrado como una familia muy especial somos todos bien unidos así que muy bien. La labor del internado no es demasiado conocida se demuestra por la baja cantidad de estudiantes que acoge de 120 cupos solo se utilizan 30 Sus directivos desarrollan una intensa labor con la comunidad Hay de Cuncumén de Rapel de San Enrique me parece que hay uno de Corneche ¿Y con esto yo estoy ¿Cierro las actividades? No, porque hay alumnos que salen el 14 y otros que salen el 20 entonces los de cuarto sí con ellos sí ellos ya salieron el 23 me parece ya dieron la prueba de aptitud y con esto fue como el cierre de su ciclo acá en el internado La ceremonia de despedida de los alumnos del internado municipal contó al final con un número artístico que estuvo a cargo de los jóvenes valores cantantes en Antoninos David y Aarón Jerez quienes integran el staff de fama extrema de este año 2007 Importante la ola que realiza entonces el internado municipal de San Antonio y luego de casi un año de trabajo los apoderados del colegio Fernández León de Yoyeo desarrollaron esta mañana una actividad artístico-cultural que busca fomentar los derechos de los niños en los infantes que inician su paso por la educación básica Cuando hoy se habla de violencia de femicidios de niños que trabajan y maltratos estos apoderados del colegio Fernández León de Yoyeo quisieron trabajar por casi un año para promover los derechos del niño derechos que fueron expresados esta mañana a través de un acto que se desarrolló en el patio del establecimiento Este es un proyecto que nosotros hemos estado trabajando durante todo el año con un conjunto de papás y los alumnos para el colegio teníamos que tomar un tema y decidimos que fueron los derechos de los niños lo trabajamos paulatinamente una vez a la semana veníamos a trabajar con los apoderados todos los jueves en la mañana y hoy día lo concluimos para presentárselo al colegio ¿Por qué elegir precisamente el tema de los derechos del niño? A ver porque nosotros consideramos importante hoy en día la sociedad que estamos viviendo de darle cuenta a la sociedad valga la redundancia demostrarle a la sociedad que nuestros niños son importantes Y es que los niños a través de bailes representaciones teatrales y pancartas gritaron a los cuatro vientos cuáles son sus derechos derechos innegables que deben ser reconocidos desde el seno de la educación Es un tema que hay que tocarlo siempre porque hay muchos niños que están trabajando que no tienen derecho a la salud a la educación y quisimos representarlo haciendo esto ¿Quién les parece la recepción que ha tenido entre los niños poder participar de su comunidad? Los niños son súper entusiastas siempre están dispuestos a ayudar y hacer cosas de entretenida de hecho ellos lo entienden es mejor un buen ejemplo para que puedan entender así que entienden bien y saben lo que tienen que hacer pues muy ellos les quita más un ejercicio así como esto que estar en una sala de clase Alumnos de primero básico que quisieron iniciar su vida estudiantil recordando a todos los adultos cuáles son sus derechos Y estamos de regreso ya en esta edición de Cable Noticias 20 horas para contar que los auxiliares de la educación pública vivirán el próximo viernes 14 de diciembre el proceso eleccionario que busca la directiva que los guiará por los próximos dos años La votación se desarrollará en el Departamento de Educación Municipal de San Antonio El día viernes 14 de diciembre se elige la nueva directiva donde yo aprovechando los espacios del Canal 2 para decirle a todos mis socios que vengan a votar el día viernes desde las 3 a las 5 de la tarde con su carnet de identidad Esto se va a realizar ¿en qué lugar físicamente? En el grupo escolar en el Departamento de Daen Perfecto ¿Y los resultados se van a conocer el mismo día? El mismo día se van a conocer los resultados ahí va a estar ojalá que ustedes los acompañen para ver el resultado y quien queda presidente secretario y tesorero ¿Y cuándo sume la nueva directiva y por cuánto tiempo? La nueva directiva debería estar sumando en marzo por dos años También decir a los socios que estén tranquilos porque la ley de nosotros de los asistentes a la educación por parte del Senado se aprobó ahora hay que esperar la Presidenta de la República colega para que sea oficialmente ley de la República y un aviso al alcalde que vamos a tener una reunión con él el día 18 para un bono que él los prometió ojalá que los vaya bien Bien y al finalizar nuestra edición de Cable Noticias le contamos que para el pronóstico del tiempo para este sábado 8 de diciembre se espera nublado y niebla matinal variando nubosidad parcial con una temperatura mínima de 11 grados y una temperatura máxima de 10 grados Eso es en cuanto a informaciones como siempre gracias por acompañarnos por un parte le invito para el resumen semanal de este día domingo Gracias por acompañarnos Muy buenas tardes Canal 2 Televisión presentó Cable Noticias 20 horas Canal 2 Televisión presenta Cable Noticias 20 horas ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes Bienvenidos a esta edición de Cable Noticias 20 horas correspondiente a este día viernes 7 de diciembre de este año 2007 comenzamos de inmediato a revisar los hechos que han marcado la pauta noticiosa de esta jornada y partimos con una información del ámbito policial ya que Carabineros recapturó a un menor de edad que a mediados de noviembre participó en dos violentos asaltos y que de manera insólita había sido dejado en libertad por el Tribunal de Garantía el fiscal del caso celebró la medida y anticipó que pedirá duras sanciones para el joven delincuente El 14 de noviembre en tiempo récord Carabineros en coordinación con la Fiscalía del Ministerio Público logró capturar a dos delincuentes que perpetraron al menos dos robos con intimidación de manera sucesiva Los zampones uno de ellos menor de edad fueron puestos a disposición del Tribunal de Garantía de San Antonio que pese a la contundencia de las pruebas y a la gravedad del delito de manera insólita decidió dejar en libertad a CAC de 17 años Esto provocó la reacción del Ministerio Público que no solo pidió revocar la medida sino que además presentó un recurso de queja disciplinaria en contra del juez y un reclamo al ministro visitador del tribunal Y el error fue enmendado rápidamente con la recaptura del joven delincuente que fue atrapado por carabineros a última hora del jueves y que deberá esperar con régimen de encierro que se cumpla el plazo de la investigación Estaba pendiente su recaptura El día de ayer se produjo esta y tenemos prácticamente aclarado dos robos con intimidación ocurridos en el sector de 21 de mayo y el 14 de noviembre del presente año dos personas de esfuerzo ya mayores asaltadas por un grupo de los cuales formaba parte este menor El menor quedó en el régimen de internación provisoria en el centro de Ligüel y esperamos poder acusar dentro de las próximas dos semanas O sea, la idea es no esperar al final del plazo sino presentar inmediatamente una acusación con una pena altísima de 10 años por lo menos porque se trata de reiteración de ilícitos Estamos hablando de dos robos con intimidación ocurridos con media hora de diferencia Bien, y vamos a ver lo que sucede en este caso entonces Cambiamos de tema para contar que hoy comenzó a operar el sistema de semáforos en la intersección de Curicó con la avenida Barruco como una forma de ordenar el tránsito vehicular en la principal arteria de la comuna Hoy se inició la marcha blanca del sistema de semáforos que se instaló en la intersección de calle Curicó con la avenida Barruco La idea La idea es adelantarse la puesta en marcha de la nueva carretera que unirá avenida Chile con independencia y regular así el alto tránsito de vehículos Lo que nosotros nos estamos adelantando un poco a lo que va a ocurrir en unos meses más que es la apertura de la carretera y la conexión de la avenida Chile con independencia lo cual va a generar un mayor flujo En estos momentos sí había un grado de congestión por la calle Curicó el cual esperamos que aumente pero con el semáforo y la implementación y la va a regular bien la intersección Daniel Bravo dijo que solo faltaba afinar los tiempos de los semáforos de acuerdo al flujo de vehículos en Barros Luco y el próximo paso a retirar la antigua señalética que regulaba el paso y el lomo de toro que se ubica en la calzada oriente de la avenida Barros Luco Bueno, desde hace algún tiempo todo el San Antonio se pudo dar cuenta que se están realizando obras acá en la intersección de Barros Luco con Curicó para la instalación del semáforo y como tú bien lo dices ya el día de hoy está en pleno funcionamiento si bien es cierto hay durante esta semana un periodo de marcha blanca lo cual no significa que no hay que respetar las luces sino que lo que queremos decir es que esta marcha blanca es para ajustar realmente los tiempos que va a necesitar en la intersección El ingeniero en tránsito del municipio de San Antonio llamó a los automovilistas de la zona a conducir con precaución y respetar el sistema de regulación de tránsito Bueno, que nos empecemos a acostumbrar y a respetar la señalización y no andar tan rápido porque una de las cosas que va a hacer este semáforo si bien es cierto es bajar la velocidad y para que todo ande un poquito más seguro Muy bien y para este domingo está programada la elección de los cargos directivos del cuerpo de bomberos La información la recibimos junto al periodista Juan Olivares Muy buenas tardes estamos aquí frente al cuartel general del cuerpo de bomberos de San Antonio en vista de que el próximo domingo las cuatro compañías de esta institución de voluntariado van a participar del proceso anual de elecciones que van a permitir elegir los seis cargos disponibles para la oficialidad Enrique Berrido Secretario General del cuerpo de bomberos de San Antonio nos va a contar algunos detalles Enrique bueno están todo listo está todo preparado para este proceso me imagino Primero buenas tardes efectivamente están las cuatro compañías citadas para el día domingo entre las 10 de la mañana y las 13 horas para efectuar el proceso eleccionario 2008 del cuerpo de bomberos ¿Dónde se va a desarrollar este proceso eleccionario? En nuestro cuartel general aquí a mi espalda ¿Están los voluntarios de las cuatro compañías en este momento habilitados para poder participar del proceso? Efectivamente hay 212 voluntarios que pueden votar como un mandato reglamentario ¿Cierto? Tienen que tener una antigüedad de 2 meses para poder votar y estamos todos citados para ese día Ahora ¿Cuáles son los cargos que se eligen y se nos pudieran nombrar algunos postulantes? Sí, correcto Se practica la elección este domingo para los 6 cargos de oficiales generales para el cargo de superintendente hay 2 postulantes se repostula Jaime C.P. Flores actual superintendente y aspira también a ese cargo don Jaime Silva Navarro voluntario de la tercera compañía para el cargo de vice superintendente se repostula también don Luis Abarco Olavarría actual vice superintendente y se postula don Manuel López Vidal voluntario de la tercera compañía Luego en el cargo de comandante se repostula el actual comandante Francisco Pinochet Cuevas y postula el cargo don Fernando Leal Menares voluntario de la tercera compañía para el cargo de segundo comandante también hay una repostulación del actual segundo comandante don Jaime C.P. Catalán y se repostula el cargo el voluntario de la tercera compañía Hernán Alcaíno Ahora respecto a la intervención de la segunda compañía y la remoción de su director que ha sido un tema también que se ha discutido bastante a nivel de los medios de comunicación ¿no afecta de alguna manera esa intervención al proceso eleccionario del domingo? Para nada el proceso que ha vivido la segunda compañía de reorganización la palabra intervención la conoce nuestro reglamento por lo tanto como le digo el proceso de reorganización de la segunda compañía no afecta para nada eso ha seguido marchando en forma paralela a las elecciones por lo tanto no afecta A nivel del directorio ¿se ha revisado algún proceso de apelación sobre la impulsión de los dos comandantes Wally y Miranda que ocurrió este año ¿se ha discutido eso? ¿es un caso cerrado? No, efectivamente el caso que usted menciona fue visto por el Consejo Superior de Disciplina es el tribunal de honor que tiene nuestra institución luego fue nuevamente visto por el directorio general organismo máximo de la institución y posteriormente y finalmente digamos el Consejo Superior de Disciplina aplicó las sanciones que usted ha mencionado la expulsión de los dos ex comandantes don Pascual Miranda y don Emiliano Wally ¿qué ha pasado este año con el cuerpo de bomberos que se ha visto involucrado en este tipo de situaciones en estas polémicas por denominarlas de alguna manera ha sido portada de los medios locales ¿ha sido tema también en nuestro informativo? Primero ¿no es efectivo que el cuerpo de bomberos haya estado involucrado en polémica? Sí, se ha denunciado corrupción derechamente en la segunda compañía el director que salió también denunció algunas irregularidades y el hecho de que haya sido portada por ejemplo el tema de la segunda compañía en la expulsión de los comandantes queda trascendido la opinión pública Yo le insisto no es una polémica las opiniones que se han vertido a través de los medios de comunicación por supuesto que al cuerpo de bomberos le afectan digamos a su voluntariado luego no es menos cierto que todos los voluntarios desde el más antiguo que es don Carlos Marchanzanti ¿cierto? con 67 años de servicio hasta el último ingresado de la primera compañía tienen claro el proceso que ha vivido la institución ha sido en base a nuestro reglamento a nuestro estatuto con apego estricto a esas dos situaciones que nos regulan a nosotros como cuerpo de bomberos por lo tanto no hay ninguna digamos situación de crisis hubo otro que pudiera comentar son procesos que regularmente ocurren en el cuerpo de bomberos regularmente nuestras instancias están haciendo revisiones practicando cierto semestralmente revisiones a las tesorerías a la secretaría en fin a la marcha general y esta no es otra situación como la que le estoy comentando ¿Finalmente está garantizada la transparencia para el proceso eleccionario del domingo? Absolutamente está garantizada toda la transparencia que nuestra institución demanda y requiere no se olvide usted que nosotros somos una de las instituciones más antiguas de la comuna de San Antonio nacimos por allá en el año 1913 y desde ese entonces cierto siempre se han practicado elecciones de forma transparente de forma democrática pero no obstante ello nosotros somos una institución jerarquizada y una vez que se termina el proceso eleccionario nosotros seguimos haciendo lo que somos salvar vidas y bienes Muchas gracias por conversar con nosotros Ha sido muy amable Enrique Berrío Secretario General del Cuerpo de Bomberos de San Antonio refiriéndose a los temas que han estado vigentes durante este año en la institución y también al proceso eleccionario del próximo domingo al que desde luego también vamos a estar muy atentos y esperamos informar oportunamente Es la noticia del momento retornamos al estudio con más noticias Muy buenas tardes Gracias Juan por esa importante información entonces las elecciones para este domingo del Cuerpo de Bomberos en nuestra zona Vamos a cambiar de tema para contar que el Ministerio de Bienes Nacionales a través de su división de patrimonio en coordinación con la Subsecretaría de Desarrollo Regional ya se encuentran trabajando en un ambicioso proyecto que pretende recuperar las llamadas casas históricas de Cartagena Se empinan mirando el mar desde los más antiguos rincones de Cartagena nos muestran su legado aristocrático en cada detalle de sus añosas estructuras y descansan descansan el abandono de los años que de todas maneras nos grita su presencia están los castillos y las mansiones unas llenas de historias otras matizadas de poesía y la mayoría se tambalean los frágiles cimientos del deterioro en algunos casos sus ventanas han visto transitar a personajes de tres siglos distintos centenarias enormes elegantes y viejas son las casas de Cartagena hablamos de esas edificaciones que hacen de este balneario un lugar único en el país un hermoso espacio urbano donde converge la manada popular y proletaria con la fuerza de una historia que se resiste a morir y por fin la burocracia pública le hace justicia a Cartagena cuando se anuncia que a través de la división de patrimonio del ministerio de bienes nacionales y en coordinación con la subsecretaría de desarrollo regional se han dado a la hermosa tarea de rescatar restaurar y conservar estas estructuras que con su sola existencia nos relatan parte de la historia nosotros recién estamos iniciando más bien una prospección con la idea de trabajar en tres líneas en la comuna de Cartagena que tiene que ver básicamente con el tema de recuperación de patrimonio histórico y arquitectónico dentro principalmente del casco histórico de la ciudad de Cartagena la otra línea tiene que ver con el tema de habilitar una ruta patrimonial que es un circuito turístico histórico que recorra los hitos principales de la comuna todo esto pensando en el año 2008 y también trabajar en asociar un instrumento de protección oficial en el tema de la laguna de Cartagena y lo que ha sido un sueño por años comienza a tomar forma la evaluación técnica y catastro de los inmuebles históricos a recuperar ya se está realizando y lo que es mejor ya hay avanzadas gestiones con el Banco Interamericano del Desarrollo para financiar este rescate he encontrado que el gobierno ha querido cooperar en este tema creo que es importante para Cartagena y eso está dentro de nuestro plan de trabajo el poder recuperar todo nuestro patrimonio arquitectónico y que bueno que la subsecretaria ha dado las órdenes para que lleguen esta gente a empezar a hacer los estudios a nosotros nos parece interesante y es vital recuperar todo nuestro patrimonio arquitectónico y cultural pero las casas históricas siguen tan incrédulas como nosotros mismos ante tales anuncios la brisa marina sigue con su eterno roer y las torres medievales de estas estructuras no dan crédito ante tan buena noticia Cartagena la vieja señora por fin ha sido escuchada el lugar donde cada tarde el sol se baña en acantilados eternos vigilados por mansiones llenas de historia comienza su renacer cada castillo cada palacio cada ventanal inglés cada portal cada teja cada muralla cada rincón cada pieza de este paisaje descuenta las horas para que se inicie el rescate un rescate justo que debió llegar antes pero que no llega demasiado tarde porque aún es tiempo para que nuestros nietos sigan contemplando como nosotros los maravillosos contrastes que en cada rincón añejo nos regala ese museo viviente que llamamos Cartagena